Aunque en su discurso Cuauhtémoc solo habló de la defensa del petróleo, estuvo en un mitin y le dieron muestras de apoyo, mayoritariamente el PRD. Al terminar el acto, el fundador del Sol Azteca aceptó saludar y sonreír. Quien acaparó los reflectores fue él, porque hubo otros ahí como Carlos Navarrete, ¿no? O también Jesús Zambrano. Pero al Tlatoani este fallido, como que lo querían convencer diciéndole con una sonrisa, vaya, usted tiene nuestro voto. Pero ni así. Pues, ¿quién sabe a qué le tendrá miedo tú? A lo mejor está como Mondragón, que ya creen que por la edad no pueden ejercer el cargo decorosamente. No, no creo que sea su caso, no. Él quiere ir a la segura, no quiere hacer el ridículo una vez más, no quiere exponerse. A ver, la figura es, quiero unificar. El fondo es, no quiero fallar, no quiero exponerme, yo mi ego, aunque aparentemente es para unificar, ¿no? No quiero volver a perder porque ahora sí lloro. Él sí, para que veas. Sí, sí, sí. Entonces, yo ayer, yo no sé cómo lo vieron ustedes, yo lo vi flojo. Poca gente, poco apoyo, bueno. Desganado. Sí, me parece. O casi, casi obligada a la gente asistir. Sí, sí. A cambio de, ya sabes, lo de siempre. Desganado, ¿quiere decirlo, iban muchos bueyes? Sí, todos. Desganado. Desganado. El que estaba recontento era Navarrete. Navarrete está viendo todos esos movimientos, frotándose las manos y diciendo, es la mía, es la mía. No creo, puede estar haciendo castillos en el aire, pero no creo. Ahí sí lo ve más difícil que Navarrete. Voy más porque surja un tercero en discordia y que sí podría en un momento hacer un poquito de frente a que Navarrete se lleve todo el pastel. Es muy duro, Navarrete, como político. Es muy recto, muy recio, muy... Claro, tiene sus ideales, ¿no? Pero Cuauhtémoc es más sesudo. Es historia. Cuauhtémoc es historia dentro del PRD, es el ideólogo, el fundador, el que inicia todo esto, el que se revela ante el sistema del PRI. Y que viniendo del hijo de un expresidente tan importante, pues se presenta toda una corriente. Pero Navarrete no solo es duro, sino que al interior del PRD se ha creado muchas enamistades. No es alguien tan... Navarrete tiene todo el apoyo de los chuchos, que es el mayor apoyo. ¿Por qué político no tiene resentidos en frente? A ver, los vejeran... Por eso, Cuauhtémoc exige unidad desde antes, porque sabe que... Hay mucho tironeo entre los otros grupos, tribus, que les llaman. Pero no puedes exigir cuando estás en una campaña política, en una competencia política. No puedes exigir, ¿no? Exige unidad, esa se va a fomentar, esa la vas a crear tú. Ese va a ser tu gran logro y gran labor al interior de un partido. La unificación, la empatía, el sumar, y todos estos han restado. Allá en Tabasco, en Villahermosa, Andrés Manuel hizo un juramento patriótico. Ya ven que él es muy teatral, ¿no? Muy... Histriónico. Faramayoso. Se le puede llamar de muchas formas, pero... Sí, claro. Encuentra las palabras, las usa, y pone el gesto como si fuera la pura y última, ¿verdad? Realidad, en el séptimo, este perdió ahí. Un actorazo. Sí, un actor. Ya lo reseña un escritor, ¿cómo se llama el autor de...? El... ¿Cómo se llama aquel autor de...? El gesticulador. Lo voy a conseguir. Ándale. Sí, el gesticulador. Ante simpatizantes de Morena reunidos en la Plaza de la Revolución allá en Villahermosa, hizo su juramento patriótico. Evitar que empresas privadas agoten los yacimientos. Haremos este juramento para convencer a ustedes de que la llamada reforma energética fue aprobada para legalizar un robo en perjuicio del pueblo y de la nación. Negó que a Pemex le falte dinero y tecnología para desarrollar campos petroleros. Y por ahí siguió. Y pues, fue un día muy importante, pero creo que las cosas siguen igual que antier y ayer, hoy. No cambió nada. Y el oficialismo hace caso omiso de la festividad. Y eso también se me hace un error. Oye, echar abajo fechas que para nosotros eran gloriosas y eran de respeto y de enseñanza para las nuevas generaciones. Sí, debe agarrar el toro por los cuernos y decir, lo que estamos haciendo es en beneficio de la empresa y del país. No quieren que los opaquen ni los viejos héroes. Así es. Y no resulta. No hay esa chispa de comunicación con el pueblo. Hay temor al pueblo. No hay esa chispa de comunicación.